...de viajar, en el estado lío, demasiado importante y... Todos tienen la esperanza de ver un buen partido hoy. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. El equipo local tiene una sólida alineación en el día de hoy. Y este es el combinado visitante. ¿Qué nos deparará el partido de hoy? ¡Garón, pase! ¡Garón, bien despejado por el defensa! Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Lautaro! ¡Ese está el momento! ¡Pase seguro! ¡Vidal! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡El balón es para González! ¡Qué oportunidad! ¡Un gol de Martínez! ¡Gol! Mira la confianza que le ha dado a él y al equipo, pero... ¿Podrán mantener el liderazgo? ¡No! 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 Encuentra a su compañero de equipo... ¡No! ¡Oh! ¡Y ha entrado! ¡Oh! ¡Estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡El balón es para González! ¡Lo hizo muy bien! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Dios mío! ¡Esta ha sido una entrada terrible! ¡Al árbitro no le gustará eso! Bueno, echemos un vistazo a eso otra vez. ¡Excelente defensa para bloquear el nido! ¡Y lo puede definir! Solo necesitaba un poco más de calma para dirigir ese disparo entre los tres balos. Ha cabeceado el balón hacia adelante. Le enganchó hacia adelante. Lautaro bauta con la pelota. El árbitro le ha mostrado tarjeta amarilla. ¡Tendrá que trabajar en su disciplina! ¡Ha limpiado la tensa, pero podrá derrotar la jugada! ¡Los compañeros de equipo rodean y con razón! ¡Vaya jugada! ¡Dos goles por parte de este gran jugador en la liga de hoy! ¡Vaya jugada! ¡Vaya jugada! ¡Cállate! ¡Se acaba la primera mitad y la defensa ha sido cuestionable por momentos! ¡Imagino que el técnico tendrá algunas palabras severas en el descanso! ¡Cállate! ¡Está en la segunda mitad! ¡Muy bien jugado! ¡Tesoro! ¿Podrán sacar provecho de esto? Lanzamiento de esquina. Así que este jugador saldrá y uno nuevo entrará al campo. ¡El título estuvo perfectamente bloqueado! Intentarán variar el partido con los cambios realizados. ¡Apuntó hacia el área chica! ¡Increíble parada de Cinesen! ¡Centro envenenado! ¡Qué gran gol de cabeza! Veamos eso otra vez. ¡Precioso pase! ¡El defensa recupera la posesión y ahora van a intentar el contraataque! ¡Danzo! ¡Y queda habilitado! ¡Es ahora nunca! ¡Detecta el peligro y lo neutraliza! ¡Regatea hacia adelante! ¡Gran regate! ¡El árbitro tiene que hacer algo aquí! ¡Oh! ¡Va a tener que ser cuidadoso porque le han amonestado! ¡Es gol para el tiro! ¡Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada! ¡Hay tiempo para un gol de consolación! ¡Su afición no ha tenido mucho que celebrar! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Y un gol precioso! ¡Ese es su segundo gol! ¡Gran serie de pases en exhibición! ¡Oh! ¡Qué hermoso cambio de juego! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Y podría tener problemas! ¡Y es gol! ¡Ha conseguido un hat-trick! ¡Qué logro! ¡Aquí tenemos la repetición de ese golazo! ¡Gol! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¡Gol! 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 ¡Ese silbato marca el final del partido! ¡Lo han conseguido! ¡Han conquistado la cuarta división! ¡Medallas en todas partes! ¡Son campeones de la cuarta división! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!